Manos a la obra ante la emergencia climática. La Universitat Politécnica de València y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, han creado la Cátedra de Transición Energética. Su objetivo es conseguir un modelo energético más eficiente y sostenible. La transición energética es un deber, ya no hay duda de que hay que llevarla a cabo, y el poder de la mano de la Consellería, que ya he pensado en la Universitat Politécnica de València, para concienciar a los jóvenes, a los futuros técnicos, ingenieros, científicos, que van a desempeñar un papel importante en este frente. No tenemos un planeta B, tenemos un planeta única y exclusivamente que hemos de cuidar entre todos y todos, y el ámbito energético es fundamental. Per tant, que la Universitat col·labore amb la Conselleria es fundamental para saber cap a on tenemos que ir a trabajar en estos tipos de energías renovables y básicamente trabajar en los municipios para la energía distribuída. La Cátedra, dotada con un presupuesto de 30.000 euros, establece la colaboración entre la UPV y la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Está previsto que se realicen diferentes actividades de transferencia científica y tecnológica. Es la primera cátedra de la UPV multidisciplinar, porque implica a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, a la de Ingeniería Industrial y a la de Informática. La dirección de la cátedra será rotativa. Con, digamos, los tres palos de lo que es la transición energética, por una parte la cuestión medioambiente y la lucha activa contra el cambio climático, por otra parte lo que es la eficiencia energética e industrial, y por otra parte, no menos importante, la digitalización de la energía, que nos va a llevar obviamente al ahorro y a la eficiencia energética. La comunicación y transferencia tecnológica entre la UPV, las administraciones y las empresas es una línea de actuación fundamental en esta cátedra. Así, el próximo jueves 21 de noviembre se celebrará en la UPV la primera conferencia de Transición Energética, Digitalización y Cambio Climático. Con esta, son ya 57 las cátedras y aulas de empresa de la universidad, que suponen unos ingresos de algo más de un millón y medio de euros.